Ahora sigo quien sufre por lo que Mi vida sin ti no es igual Pienso en ti y en cualquier lugar Imaginándole que regresarán De quien te perdonará en la nueva oportunidad ¿Viste? Mi vida sin ti no es igual Pienso en ti y en cualquier lugar Imaginándole que regresarán De quien te perdonará en la nueva oportunidad Quiero entender y aceptarte que te regresarán Quiero saber si alguien más lo que tú quieres que me olvidarás Quiero saber si todavía piensas en mí Como en todas las tías piensas que regresarán Quiero saber si alguien más lo que te perdonará en la nueva oportunidad Quiero saber si alguien más lo que te perdonará en la nueva oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!